El Domingo A un costado el fogón Donde el flaco Martín Adorando las tortas Que a muchos bolsillos Tequeando el coro La chamarres fue Pueblo de verdad Nació en el baldío Bajo el abrojal Trote que es trota Y salta de boca a boca Son muchas manos que ya la tocan Se hace el lenguaje de la amistad Trote corto y parejo Sobre los vientos Se desparrama los cuatro vientos Mas siempre vuelve a labrojar Pegadito al candil El Macario ha copado Y se manda unos cuentos Que al más embutero lo deja doblado Lucianito cayó Cantando tacuruce Y alguna de los veces ya entreverado La chamarres fue Pueblo de verdad Nació en el baldío Bajo el abrojal Bajo el abrojal Trote que es trota Y salta de boca a boca Son muchas manos que ya la tocan Se hace el lenguaje de la amistad Trote corto y parejo Sobre los vientos Se desparrama los cuatro vientos Mas siempre vuelve para abrojar Señoras y señores El aplauso se levanta En el Palacio San José Para darles la bienvenida A Los Concepcioneros ¡Guarda el aplauso! Cuántito el sol se despichó Abrí la puerta y el cerrar Con un chirrido de mañón Miré la cosa en Uruguay El mediodía me atracó Nací en tardía en soledad Perfume dentro del ramo Un camineo de lugar Con paso lento me dejé Del río que llegué Pero mi corazón quedó En Concepción del Uruguay Que dulce encantos tiene Tu recuerdo Mercedita Aromada florecita Aromada florecita Amor mío de una vez Para conocer el campo Allá muy lejos ¡Guarda el mal灰 Lo pryorcita Puente este How to do El primer Perfume dentro de la Gil Ruiz Como una queja errada en la campiña va flotando El escobago de mi canto recordando aquel amor Pero a pesar del tiempo transcurrido Mercedita, la leyenda que hoy palpita Con gusto soy enterriano y soy cantor Digo el beso que le improviso que es lo mejor De mis abuelos de cheliza que todo el fervor De las chamarras y del campón de con gran amor Una yurgis que forma un pueblo bien federal Junto con Pancho con la delfina, hijos y amigas, aguantó y oriental Y aquí Zapucay, gente, a ver el Zapucay del Palacio San José Se viene una trayectoria para alegrarnos el alma y el corazón Aquí están llegando desde la localidad de Bobril Una historia del chamamé en la provincia de Entre Ríos ¡Bienvenido, familia! ¡Arriba, mi gente! Es un orgullo para nosotros compartir esta fiesta ¡Vaya! ¡Opa! ¡Hop, hop, hop! ¡Eso! ¡Los quiero traer a todos acá! ¡Arriba, arriba, arriba, arriba! ¡Eso! ¡Y como dice, visito! Agonizaré hasta la tarde al norte de Santa Fe El tirano, coscojero, boicadito a San Gabriel En busca de aquel querer sigo acortando distancias Pero me queman las ansias por llegar a San Gabriel A la tarde al norte de Santa Fe ¡V oxygenano! Y como dice a tu画面 y aulosos, abran a телефонif NPC ¡Chef, yef, hu, 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 hu oh ho, hu, 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 huah anyesh o so lá Ja! ¡Gracias por ver el video!